Vamos a tener el gusto de escuchar al Dr. Tristan McCowan, que es profesor de educación internacional en el Instituto de Educación del University College of London, Reino Unido, quien nos va a hablar del impacto de las universidades en el cambio climático. Bienvenido, Tristan, y por favor, el piso es tuyo. Muchas gracias, y es un gran placer estar con ustedes en este evento, muy importante, y también como parte de la iniciativa Global Ethics, que también estoy conociendo un poco más, y realmente hace un trabajo muy, muy original e interesante, y antecipadamente agradezco a Ignacio y a Nasha también, que van a comentar en esta mi experiencia. Yo voy a hablar en español y mostrar el PowerPoint en inglés, entonces no sé si voy a agradar a todos un poco o a nadie, pero bueno, un poco una mezcla así. Y el enfoque hoy va a ser sobre el impacto de las universidades o de la educación superior en el cambio climático. Y es una pregunta teórica y práctica, porque de un lado es una cuestión muy compleja en relación a la institución de la universidad, que es una institución educacional, pero no solamente, que tiene varias funciones diferentes, la investigación, etcétera, y tenemos que entender estas funciones diversas en su totalidad y sus interacciones. Y también los diversos caminos de impacto que tienen esas acciones diversas en la sociedad. Entonces, una parte es teórica, pero también hay una parte muy práctica de cómo realizar esto en el día a día, que también es un reto muy grande. Y es un reto porque la universidad tiene algo muy interesante. Es una institución extremadamente difícil de controlar. en el sentido que no tiene una cadena de control muy fácil. Hay la libertad académica, es muy compleja, con muchos elementos diferentes. Y también, no sé, tal vez esta falta de control es su belleza, su creatividad. Entonces, es una institución que puede ser frustrante para algunos que quieren un marco muy coherente y fácil de organizar. Y esa creatividad y falta de predictibilidad nos hace un reto, pero también una creatividad que es muy importante para un problema como el cambio climático, que tiene este complejo. Tenemos también que reconocer, ser muy honestos, que la educación superior históricamente ha sido parte del problema. No solamente en sus emisiones directas de gases de efecto invernadero, pero también en su contribución para una civilización muy exploradora del medio ambiente y de la humanidad. y la universidad en algunos momentos ha criticado y luchado contra esto, pero en algunos momentos ha apoyado. Entonces, tenemos que ser honestos y reconocer esto y pensar en la transformación de esta historia y realmente realizar su potencial muy transformador en la sociedad. Y estamos en un momento muy importante para la educación superior global porque en los ODS que han sido, esto ha sido comentado en las ponencias anteriores, los ODS reconocen la importancia de la educación superior de una manera que los objetivos anteriores del milenio no hacían. Entonces, estamos en un momento crítico global de posibilidad para la universidad de la educación superior que tenemos que agarrar y seguir en frente. Bueno, voy a comenzar con unas reflexiones más teóricas breves y después paso a compartir un poco de la experiencia del proyecto de investigación de que hago parte actualmente, que se llama Climate U, que es transformando las universidades en cambio. Bueno, no voy a... Espero que sea visible mi PowerPoint, si no, por favor, grita. No voy a pasar los hechos básicos del cambio climático y que imagino que todos están muy conscientes. Pero estamos... Voy a sencillamente resaltar cuatro características que yo pienso que son pertinentes para el papel de la universidad. Primero, que el cambio climático es antropogénico o hecho por los seres humanos. Y por eso no puede ser puramente una cuestión técnica o tecnológica. Porque tiene sus raíces en nuestra forma de ser individual y colectivo y en nuestras culturas y estructuras políticas, económicas y culturales. Y en relación a la universidad, esto nos lleva a la importancia multidisciplinar. Todas las disciplinas son relevantes. Las artes, ciencias humanas, ciencias sociales, etc. Y la entidad y transdisciplinaria. Segundo, es un tema global. Esencialmente no reconoce fronteras nacionales. Pero al mismo tiempo, no es igualmente distribuida. Porque como saben, hay una disparidad entre la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto negativo que muchas veces o la mayoría de las veces cae en las comunidades y países más pobres del mundo. Entonces, hay una cuestión de justicia climática que hay que reconocer y una necesidad global de acción. Tercero, es un asunto complejo. Y complejo no solamente en el sentido común, pero también en el sentido técnico, que no se trata de un proceso lineal, que puede haber una intervención sencilla. Porque se trata de un sistema que siempre cambia y adapta y hay que ser flexible con las intervenciones. Y esta complejidad nos lleva, bueno, resalta la importancia de la universidad siendo una institución de conocimiento que puede haber el estudio en profundidad de ese sistema. Y por último, es una cuestión disputada. No estamos todos de acuerdo sobre esto. Hay una, hay algunos que niegan completamente la existencia del cambio climático antropogénico. Esto, afortunadamente, no es una porción muy grande de la población, pero esto depende bastante de cada país y región. Pero con el apoyo de las empresas petrolíferas, ha hecho bastante para frenar el proceso de transformación de nuestras economías y culturas. Entonces, esta parte disputada es importante enfrentar también en la universidad. Bueno, pasamos ahora para la pregunta de cómo entender el impacto de la universidad, llevando en cuenta estas características. Bueno, muchas veces se habla de las tres pilares de la universidad o tres funciones de enseñanza, investigación, extensión o vinculación con la comunidad. Yo prefiero trabajar con cinco porque, bueno, las primeras dos son básicamente las mismas, educación y producción de conocimiento. Pero creo importante distinguir entre servicios prestados a las comunidades o proyectos unitarios que lleva a la universidad directamente en contacto con comunidades locales o con gobiernos o empresas. Y el cuarto, que es el debate público. Que la universidad también tiene un papel muy importante en aumentar la conciencia pública de cuestiones científicas o también para movilizar o intentar también ser un local de debate público para promover un debate. Y los estudiantes y los profesores tienen un papel importante en este proceso. Y el quinto, son las operaciones del campo, son las universidades en sí, en sus comunidades o hay comunidades, hay universidades que son muy grandes en América Latina. Algunos, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la UNAM en México, son universidades gigantescas que son ciudades. Entonces, sus emisiones y sus interacciones en sus comunidades son muy importantes. Entonces, cómo se gerencia el campus también es una parte importante. Entonces, tenemos estas cinco modalidades, pero obviamente no son completamente separadas. Entonces, tenemos que pensar en las acciones que cada universidad hace en los cinco, pero también en las interacciones entre los estudiantes. Y dependiendo de la institución, a veces son más porosas, hay más interacción, a veces son más aisladas. Y por último, el impacto. Y ahora pasamos para esto. Y si quieren, voy a tener que explicar muy brevemente, pero si ustedes interesan, puedo compartir también el enlace de una discusión un poco más elevada de esto para explicar un poco mejor. Pero se ve a la izquierda las cinco modalidades y podemos pensar en su influencia en el cambio climático pasando por tres etapas. Primero, los actores intermediarios o de puente, que son los graduados de la universidad, son el grupo más importante porque son los que han estudiado. Después pasan para la sociedad con todo lo que han aprendido de estas experiencias. También tenemos organizaciones y comunidades que tienen contacto directo con la universidad a través de proyectos o por otros componentes. En la tercera etapa, tenemos la sociedad como un todo que tiene una influencia indirecta de la universidad a través de sus innovaciones tecnológicas, la producción de conocimiento a través de la investigación, ideas, etc. Y por último, el ecosistema. Y obviamente esas influencias son cada vez más difusas cuando pasamos más para la derecha y difíciles de medir. Pero también tenemos que llevar en cuenta que hay influencias que van de derecha a izquierda. Esto es lo que en inglés llamamos de feedback loops. Alguien tal vez después puede ayudarme con el español de esto. Pero estas influencias que también van del ecosistema para la sociedad, para las universidades. Porque eso no es un proceso lineal, es un ciclo y es un sistema complejo. Entonces tenemos dos sistemas de complejidad, el sistema climático y también el sistema de la educación superior. Y la interacción entre esos dos sistemas tiene muchas características emergentes que son difíciles que son difíciles de... Y podemos pensar en trayectorias diferentes que podemos dividir en mitigación o la prevención de las emisiones del cambio climático, que son los de M o de adaptación que son las maneras de adaptar que las sociedades, comunidades, las medidas tomadas para adaptar a los cambios que ya están efectivados. Y estos números aquí no es una lista exhaustiva, son inúmeras las posibles, pero estos son entre las más importantes, siendo que el más obvio el impacto es el impacto individuo en el estudiante que estudia en la universidad y después pasa a la sociedad para ejercer su profesión, sus actos cívicos y la vida personal con la influencia de la universidad. Entonces es el M1 que se ve pero son muchos otros a través de la investigación, la circulación de ideas, la movilización política, a veces pasando por esas etapas intermediarias o como M10, por ejemplo, la influencia directa de la universidad, por ejemplo, el uso de energía dentro del campus, esas decisiones van directamente de la universidad al ecosistema y son varios de adaptación también. Esto estoy pasando bastante brevemente, pero es para mostrar un poco de cómo se puede usar esto. Se puede usar como una herramienta de mapeamiento, por ejemplo, para ver qué está pasando en nuestra institución, cómo entender las esferas de nuestra institución que son más activas, que son menos activas, por ejemplo, y también normativa, porque sabemos que a fin de cuentas las instituciones tienen que hacer todo y hacer con que cada función fortalece los otros y no interrumpir. Bueno, esto es un poco el marco teórico y voy a pasar a hablar brevemente sobre el proyecto de investigación que estamos realizando a nivel internacional. Y esto tiene algunas partes que son más convencionales de revisiones de literatura y investigación de cuestionarios con estudiantes, etc. Pero la parte más central y más desafiadora e innovadora es la parte de la investigación acción participativa. Entonces, tenemos una red de muchas, ahora 17 universidades internacionales y cada una de las universidades ha creado un grupo de multi stakeholder con profesores, gestores, estudiantes, miembros de la comunidad, otras organizaciones para decidir un camino de acción, una intervención relacionada a la acción climática y entrar en un ciclo de reflexión acción. Según los métodos de la investigación acción participativa que como ustedes deben estar muy familiares, tiene muchos de sus orígenes en América Latina con el trabajo de Paulo Freire, Orlando Faustborda y muchos otros que han desarrollado esta metodología muy, muy importante de trabajo universidad comunidad y que intenta revertir un poco la tradición de pensar en participantes de la investigación como objetos y en vez de eso los pone como agentes o sujetos del proceso. Entonces, los estudiantes, los miembros de la comunidad, etcétera, son investigadores y no objetos de investigación y forman parte de un grupo que colabora, planea y reflexiona y investiga. Entonces, esto es comenzamos con cinco países, Reino Unido, Brasil, Kenia, Mozambique y Fiji y en el camino adquirimos algunos más, también algunas instituciones en India, Tanzania y Marruecos y ahora en Jamaica. Entonces, es una red que crece y estamos muy felices con esto y también si alguno de ustedes que están aquí juntos hoy se interesa en participar, participar, por favor, entre en contacto, estamos muy felices de hacer crecer esta red. Voy a terminar con algunos ejemplos del trabajo que está siendo realizado y si se interesa también puedo pasar el enlace para tener un poco más de información. Pero es para dar algunos ejemplos del trabajo que está siendo realizado en tres de los países. En Kenia, tenemos un trabajo en la Universidad de Kenia con la creación del Centro de Educación Verde y tiene dos partes. Uno que es un curso transversal para todos los alumnos de graduación sobre liderazgo y ética, pero también vinculado con la acción climática y la promoción también de clubes estudiantiles, asociaciones que promueven acción climática. Esto para mí fue muy interesante porque están vinculando con cuestiones de cultura, de lenguas locales, nacionales, salud mental, varios temas de importancia para el cuerpo. Segundo ejemplo en Brasil, la Universidad Federal de Pará está trabajando con comunidades indígenas en la región amazónica y también comunidades quilombolas de origen africano para proteger sus territorios de las acciones de mineración que está amenazando las comunidades y el medio ambiente. Entonces es un proceso un poco más político de vincular con los gobiernos locales para defender sus derechos. El último en Fiji que se ve al lado derecho está también trabajando con comunidades tradicionales. En este caso en la costa están muy amenazados por el aumento del nivel del mar, salinación de las tierras agrícolas y están trabajando con plantación de mangle de manglares y junto con educación de los niños en las comunidades y el rescate de culturas tradicionales, sabiduría cultural a través de libros que están viendo. Entonces esto es un poco de la experiencia del proyecto que se puede mapear también en este marco teórico de caminos diferentes de influencia de la universidad. Y para concluir algunas reflexiones muy breves. primero es que la investigación participativa es muy difícil. Para ser honestos no lo conseguimos hacer en todos los casos. Intentamos pero para realmente hacer es muy difícil o porque a veces es solo acción o es solo investigación sin acción o a veces tienen los dos pero sin la participación. entonces es un desafío muy muy grande pero lo intentamos y espero que lo realizamos a veces y el diálogo internacional nos ayuda. Segundo punto es el papel de los estudiantes es fundamental. Esto nos ha sorprendido mucho que hace parte del proyecto inicial pero realmente ha saltado más de que imaginamos al principio realmente los estudiantes en los casos que tenemos son en el liderazgo de los proyectos muchas veces junto con los profesores claro pero muchas veces un impulso fundamental y último punto es la importancia en las instituciones de tener un espacio espacios para innovación y experimentación entonces lo que claro el apoyo institucional es importante nacional pero muchas veces es para dejar espacio para los profesores y estudiantes experimentar innovar en lugares pequeños de sus instituciones y hacer estas innovaciones que esto es un proceso muy muy importante de debajo para de cima de arriba y valorizar estos espacios es muy importante en nuestras instituciones entonces agradezco la atención termino ahora y bueno me gustaría ver sus reacciones y comentarios muchas gracias 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 por ver el video.